Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Hoy con el acto de colación culminamos las actividades del año 2017, que realmente fue un año muy fructífero, si tenemos que hacer el balance del año a pesar de toda la marea que teníamos en contra, fue importante la lucha diaria y anónima de cada uno de los integrantes de la comunidad para que se pueda cristalizar en un grupo importante de alumnos que hoy egresan. Contar con el acompañamiento de los padres, que es tan importante en los tiempos que corren, que los padres acompañen a sus hijos desde la tarea pedagógica en la casa, porque eso hace que se cristalice que un hijo se reciba. Detrás de un hijo que se recibe y triunfa, hay un padre que guía en la casa. Ahora más que nunca los chicos tienen que empezar a tomar decisiones, decisiones que van a ser muy determinantes para el futuro de sus vidas. Nada mejor que recomendarles consultar siempre a mamá, a papá, a muchos docentes que a pesar de que ya se van, igual van a estar predispuestos. Lo primero es la familia, hay que cultivar el amor a la familia que realmente es lo que nos hace grande y lo único valioso en la vida porque la juventud pasa, la salud pasa, el trabajo pasa, los amigos también quedan atrás, pero la familia siempre es la familia y es lo que tenemos que cuidar, prevalecer y sobre todo cultivar el amor a la familia porque es lo único, el único efecto que nos liga en este mundo. Sí, a mi querida comunidad educativa, a toda la comunidad de Palpalá en estas fiestas que están tan próximas, en las cuales se conjura, hay un conjuro de amor para Navidad porque Navidad significa perdón, es momento de adviento, momento de hacer un balance de todo lo que nos sucedió y es un punto para arriba, empezar un nuevo año, por eso se llama Año Nuevo y Vida Nueva. Felicidades para todos y hermosas fiestas y un venturoso año 2018 para toda mi querida comunidad. Muchas gracias. El acto de colación yo considero que dentro de todo lo que es la actividad pública es el acto, es el acto más importante que tiene una institución. Y ahí se refleja lo que nosotros los docentes, los papás principalmente, toda la comunidad educativa, e incluso no nos olvidemos lo que hace un simple y gran portero, porterito. A veces nos olvidamos de ello, pero también cumplen un gran papel. En este momento se reflejan en los chicos, el haber logrado un objetivo, algunos seguirán carreras superiores, universitarias, otros se quedarán en la vida. La realidad y los objetivos y los proyectos dependen de cada uno de ellos. Nosotros como docentes estamos conscientemente contentos y conformes porque sabemos que hicimos las cosas bien. Profe, muchos de estos chicos, todos van a tomar distintos caminos en la vida y seguramente más de uno, como nos pasó a nosotros alguna vez, más de uno se va a equivocar, más de uno se va a golpear duro, pero el desafío de la vida es que se vuelvan a levantar más allá de los difíciles momentos a seguir peleándola, ¿no? El mensaje de la escuela comercial. Justamente, lo que vos decís, Saúl, es que lo preparamos para ello. Y en la preparación están los valores. Y está el acompañamiento principalmente de la familia. Vos recién decías en el acto, el día de mañana van a ser padres. Van a ser padres en el futuro. Y es importante que ellos no se caigan. Pero si se caen, que sepan levantarse, sepan limpiarse el polvo de ladrillo y seguir adelante. Porque si se caen y no pueden levantarse, ya es una situación otra, es una situación negativa. Y no queremos para ellos. Ellos saben que sí van a tener, no solamente uno, varios trompezones en la vida, pero saben cómo levantarse y seguir en el camino. Para toda la comunidad educativa de mi querida y gloriosa escuela comercial, para mis compañeros, para los papás queridos, para todos, para todos, inclusive los papás de los alumnos que el año que viene van a ser nuestros alumnos, tengan ustedes una feliz, próspera y gran fiesta de Navidad y Año Nuevo. Felicidades para todos. Muchísimas gracias.